En los últimos días se dio a conocer este video de cámara de seguridad donde este hombre de camisa negra luego de verificar que no hay nadie en una ladería ubicada en la vereda La Forest del corregimiento del centro se arma de artimañas para ingresar y robar dinero en efectivo. Para Enlace Noticias habló Jefferson Lobo Moreno, administrador del establecimiento comercial y víctima de este. El día jueves 18 de julio decidimos salir un momento de aquí de nuestro hogar en horas de la mañana. Fue en un tiempo de una hora, más o menos. En ese espacio los ladrones llegaron aquí al lugar, revisaron que no había nadie, tocaron por todas las ventanas del mozo, pero antes llegan, preguntan buenas, buenas, y como nadie sale, empiezan a buscar la forma de meterse aquí al hogar. Buscaron una ventana en la que estaba más escondida de todas para poder forcejearla, romperla, e hicieron un hueco de este tamaño para poder entrar. Entraron, buscaron todo lo que pudieron buscar de dinero porque en ese espacio no podían sacar nada de material, y por ese espacio robaron una cantidad de dinero siempre fuerte. El administrador afirma que esta sería la misma persona que ha venido realizando una serie de hurtos en varios sectores y veredas del corregimiento del centro, pues usa el mismo modus operandi. Además, da a conocer las características de quien al parecer ingresa a las viviendas y de su cómplice. El hombre pasa a las 7 de la mañana hacia la vereda Planta Nueva, ¿sí? Entra a la vereda, revisa qué casas están solas, el modus operandi revisa qué casas están solas, qué casas no tiene vecinos, y más adelante hay otra casa de un vecino que no tenía casa cerca, la revisa, ingresa, lo mismo por el anjeo del baño, se mete por el anjeo del baño, les roba también dinero en efectivo, y ya saliendo entran aquí a la cabaña y hacen su fechoría. Se moviliza una motobotser con su compañero, parecen piratas, brazos tapados, gafas negras, casco, jean, camiseta, esos parecen piratas y andan con casco, entonces estar pendiente es el llamado a estar pendiente a la comunidad que hacen motos sus fechas paradas en lugares donde no deben estar, donde por aquí en el corregimiento casi nunca se hace el casco como tal. Por eso hace el llamado a las autoridades de policía para que aumenten el pie de fuerza en el corregimiento, pues afirma que las unidades que existen son muy pocas para la extensión de esta zona rural de Barranca Bermeja y su número de habitantes. El llamado es como al mayor compromiso por parte de la alcaldía del distrito, ¿por qué? Porque en este corregimiento hay más de 30 mil personas, hay demasiados hogares, demasiadas veredas, y hay muy poquita policía que haga rondas, muy poquitas motos, muy poquitas camionetas, muy poquita personal que se encargue de la seguridad del corregimiento. Este hurto se suma a otros que se han registrado en el corregimiento del centro, como se observa en este video de cámara de seguridad de un establecimiento comercial abierto al público. Al parecer, la misma persona se percata que el lugar está solo e ingresa para posteriormente hurtar unas cabinas de sonido. Esta persona estaría usando el mismo patrón, violenta las ventanas para ingresar y robar elementos como computadores portátiles y dinero en efectivo, como lo muestran las fotografías de estas viviendas ubicadas una en la vereda Campo 45 y la otra en Campo 6. La comunidad siente temor por el aumento de estos hurtos, donde los delincuentes aprovechan que las viviendas están solas para acometer sus fechorías, por eso esperan la ayuda y el apoyo de las autoridades. ¡Gracias!